No llores, nenito, no llores, de verdad, o sea, de verdad, qué vergüenza, qué vergüenza, qué vergüenza de todo Es que no paso de jugar, ya sé por qué no grabo más este juego, ¿os acordáis de eso que vamos a subir capítulos todos los días? Es mentira, no voy a grabar más este juego en mi vida, nunca, me niego Hola amigos de TikTok, en el TikTok de hoy os traigo un nuevo tutorial de Pokémon Joven, Adverture vs. Locke Nenito, antes de nada, quiero decir chicos que si veis que tengo aquí el ojo un poco tocado Es porque, bueno, me he dado un golpe, ¿vale? Pero ya está, nada, en plan, no sé si fue, en plan Es que iba caminando por la calle y de repente me cayó un Moltres en el ojo, ¿sabes? Un Moltres muerto Y nada, me dio en el ojo, no, era un Pidgey, era un Pidgey disfrazado Hemos hecho un cambio en el equipo, cada uno, porque pillamos ayer uno cada uno Yo he metido a Bileplume, que no tiene nombre Me has conocido como Bileplume, buenas stats, ping-pag, gigadredado, sonífero, danza pétalo, lunar, muy bien, muy bien, muy bien, colosón Y yo me tito a Adri, un grande Adri, que hizo lo de Raid y aún tengo en mi corazón, amigo Aquí estás Nenito, hoy sabes lo que toca, porque creo que no Hoy nos toca enfrentarnos contra el Team Magma en el Monte Pírico y Nueva Ruta Perfecto ¡Monte Pírico! Vamos a capturar, monedero, monedero Ahí está monedero, me está pegando con una mantarraya, con su amigo Monedero en el Tom Manta Era monedero y su amigo en el billete O sea, amigo, qué rico... ¡Lo metimos a la cueva! ¡O para abajo! ¡Qué rico billetico! Vamos para abajo, primero Normal, lo, 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 lo... ¡Ruta 193! No para de escuchar Una chica violenta que he esquivado Pégale ¡Uy, va! No, no te pega, es buen cha ¡Ah! ¡Nimpsisit! ¡Maldición! ¡Maldición! ¡Uy, un hipnotizador! ¿Salvaje? Sí Captúralo A full de manguito Oye, chicos, ya sabéis el pisante... ¡No! ¡Se ha retrasado mental! ¡Ah! Le ha hecho mismo destino ¡Mismo destino! Millo Bueno, no pasa nada Se te ha muerto Flash Que tampoco es muy importante Coño, un Black Toys O sea, podría haber sido... Cualquier otro Creo que soy la persona que ha muerto más veces por muertes injustas Que si canto mortal de Lapras Que si... ¡Capturado! Que no le importa a nadie, ¿no? Pero bueno Mío, ¿qué ha pasado, tío? Oh, un murkro, perfecto Uy, aquí hay una señora ¿La esquivamos? No, ya he peleado con esa, la verdad Cuidado que tiene rayo hielo Que no tiene rayo hielo Oh, otro murkro, perfecto Adiós Ah, que me persigue ahora el murkro Vanete, vanete, ¿dónde te mete? Eh... Tenemos aceco, así que esto no vale No sé con qué matar No sé con qué matar Y esto sí Y esto sí vale Esto sí vale Nenito, estoy triste ya, tío Rayo hielo, rayo hielo Vale ¿Qué ha pasado? Pregúntale, pregúntale a este chancy Para de gritar Pero, ¿qué millo? ¿Por qué estamos aquí, tío? Pues no lo sé, nenito Estoy capturando un huevo Ah, si ya tengo a huevera Da igual, tengo dos hueveras Tengo huevera doble Vale, atrapado Eh... No se puede atrapar No pasa nada ¿Por qué no paras de capturar, tío? Tenemos a huevera Y a huevillo Va por... Porygon first of the game Vale Oye, nenito Déjame hacer un corte Y me voy a cambiar del Pokémon Bueno, venga, vale Qué remedio Venga, ahora no me voy, chicos Hasta ahora Oye ¿Cuánto llevamos? Cuatro minutos Dos de capítulo Y ya estoy pillando Nenito, de verdad Es que es muy injusto esta muerte Es que he visto Pero como estamos rápido Y me has dicho Vamos para arriba Vamos para arriba Bueno, pues he ido rápido Y yo, pero ¿Qué ha pasado, tío? Nada, mismo Que me ha hecho el mismo destino Y le he tirado un surf Porque soy imbécil del culo Vale, voy a ir a curarme con vuelo ¿Por qué no has ido con vuelo, tío? No, no sé Soy imbécil Es que me gusta pegarme con tiburones ¡Hostia! ¿Se te ha muerto tan bien láparas? No, pero ha sido contra el tiburón este Por coger un calcio Por tomarme un Danone Nenito, ya tengo tres filas de muertos, tío Tío, lo vi el equipazo que te podría hacer, eh Con los muertos, vamos Si tengo aquí hasta un Ampharos Que irán pringado Bueno, yo tengo un Voltre, pero no te ralle Vale, o sea que Podríamos empezar aquí el capítulo Yo creo que estaría bien No, no Yo lo veo bastante fiable, de hecho ¿Has metido a Tony Pepperoni? He metido a Tony Machoni Chicos, chicos Ya estamos de vuelta Cuéntanos, Millo, ¿qué ha pasado? Nada, pues tenemos aquí a Tony Machoni Jochi Preciosi Que tiene esta cinta de loco Sí, ataques son mejores aún, creo Bueno, a ver No, tenemos disco Ataquearal La verdad es que tiene los mismos ataques Que cuando tenía nivel 15 ese tubal Pero bueno El Chupamida tiene problemas Pero quitando eso Vale, estamos aquí en la mansión esta En la torre Montepírico No sé qué usar Yo tampoco No me sé No me sé No me lo sé Le gana el psíquico Es siniestro Y el psíquico Y el siniestro Que está full de nieve Voy a capturar aquí a Chinti Corre Atrapa a un pulpi ¡Chinti mecho! Yo quiero a Chimecho ¡Qué místico! Yo quiero esto, yo quiero esto Voy a capturar a Chimecho ¿Vas a capturar a Chimecho, tío? Oye, a mí me han dicho mis padres Nos quedamos en el sorteo Es que son unas ratitas Ya fuera de broma Oye, tú has capturado ya Y te piras He capturado uno y sigo para arriba ¿Pero y por qué? ¡Oh! No Yo quiero a Glali Aldo, no Aldo Sí ¡Uy, un disco! Tú sabes lo que... Ya, ya, ya Yo quiero un... Un Mamos Wine ¿Plisto estás de Music? ¿Mamos Wine, para qué? No sé Un Glali Un Glali Lo quiero Es malardo, pero... No es tan malo, no es, caño Sí, la verdad que Creo que coges a una bolsa de chuches Y hace más que Glali Sí No Este va a ser titular en el equipo Perfecto, no lo voy a tapar Me quedo sin Pokeball Perfecto, poni otro Ahora habrá algún evento Capturado un legendario El cornudo de Glali Capturado Vale Vamos pa'lante Vamos pa'lante Vamos pa'lante Vamos pa'lante Vamos pa'lante No hay dolor Pero espera, espera, espera Que me tiro unas pociones o algo Pero ¿Y por qué estoy en mitad del Monte Everest? No lo sé, tío Pero voy a curar a Elvis Presley Que me está matando un Papá Noel Pollo, tío Cuidado que tiene bola nieve Cuidado que tiene muñeco de nieve Oye, oye, ¿qué es esto? ¡Uy, mira los pilos! Ese, ese está chetado Nah, pero no lo voy a capturar Creo que... Bueno, creo que sería legal pillarlo, eh Pero bueno Sí, sería legal porque... Pero igualmente Mamosway no está en el juego O sea, no va a evolucionar Ya A ver, le voy a dar una proteína a Dragonite, por ejemplo Que le hace falta, la verdad Tiene poco ataque, ¿sabes? Ojo, aquí va a haber un objeto Pues no Es que había ahí una Max Potion, tío Ya, ya, yo también he tirado una cosa Vale, aquí estamos, nenito Oye, que no hay nada ¿Qué es esto? Aquí estamos Mayo Jones Vale, aquí empiezan Ya está aquí Vamos a ir con cero ¡Qué bien te vendría Flash, ¿verdad? ¿Qué? Que bien te vendría Flash, tío Para ahora Sí, que bien te vendría un puñetazo Que bien me vendría a mí algo de agua, pero... Ah, vale, vale Nivel 63, perfecto Voy contra este señor Sin... No, tranquilo Que están solo a nivel 63 No te preocupes, nenito Van a morir el Big Friendly Es que lo estoy viendo, tío Sí, va a ir perdiendo Ay, ay, ay Mal de ojo Vale, muerto, muerto Bien, bien Easy peasy Lemon squeezy Ahora te harás ráfaga o algo así No, el vice está envenenado Vale, no vale irse a curar, nenito ¿Cómo? No vale irse a curar Claro, cuando me envenenan No, esto es como una prueba de los Cajuna, ¿vale? De Alola No vale ir a curar ¿Vale? Desde el punto en el que hemos empezado los combates Ya no vale ir a curar Si son cuatro combates fáciles O sea... Millo Que tengo un dragonite solo Con vuelo Ah, perfecto Para que te hubiese hecho colmillo y hielo, la verdad No, no tiene Sí, sí, puede tener Ah, pero que va a tener Wisin y Yandil Los líderes Surf Hostia, gran toña, tú Uff, cómo pega Cómo pega este bicho a nivel 61 Mío, mío, para de correr Para de correr Que me saca cuatro entrenadores ya Pero si tiene el siguiente Si tiene el siguiente solo Estoy contra el primer Pokémon del siguiente Divide dolor Divide dolor Ahora no lo matas Y como te haga explosión Te mata Es que divide dolor Es que divide dolor Y divide dolor Y si ahora lo sacas Te va a hacer divide dolor Y te va a... Te va a quitar vida Qué problemas Tengo que seguir Surf Soy más rápido Vale Soy más rápido Lo, 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 lo Ah, eso con esta, por favor Es mejor Bomba lodo Qué rabia Siempre a un PS, tío Es que qué asco, tío Bien Siempre a un PS Bueno, yo también esto he tocado, eh ¿Cómo te he tocado? Pero tú estás curando Te vas a acabar Que no estoy curando Te lo juro que no estoy curando Nenito Mira, si me he curado Me son unas 20 muertes No me he curado No me he curado O sea, evidentemente Sin irse a curar Ni curar Entre combates Te estamos vigilando, Juan Te estamos vigilando Yo, consejo Consejo Saca primero a Flygon No, ¿por qué? Porque cuando andas Te va quitando PS Entonces al final no te va a valer Robo Te están atracando, eh Pero yo es que sabía Que era maitiena Son tres combates de pinga, tío Que está llorando Joder, cómo cure Cómo quita Robo Oh, sí Te ha quitado dos PS No, pero porque tengo el drenadora Calvo Ah Viejo sabroso Un magmar Derribo Cuidado Uhhh Oye, qué bien viene este bicho, eh Y qué bien viene hacerle sobre todo No he visto qué bicho era Millo, qué bicho es Golbat, puede ser No me acuerdo O si Viper No sé si Golbat o si Viper Cameru Vaya, por Dios Vaya suerte la mía Llamarada me hace el puerco Postezo, tío Hijo de la gran verga Hiperrayo Cuidado No puede ser Ah, bueno Me llega a matar un magmar, tío Terremoto Bien cambiado Bien previsto Vale Está herido No sé si es especial Creo que es especial Si es especial no te quita nada Si es físico está muerto Es especial Pero me mata de otra, ¿no? Eh, sí Sí, sí Me la voy a jugar, eh Ya sé lo que tengo que hacer Sí Es que, ¿qué hago? Dragon ahí te aguanta bien el estallido Eh Mira Al siguiente con solo terremoto lo matas Entonces tienes al Flygon Eh Sí, juega Tera En plan, al siguiente entrenador con terremoto lo matas ¿Vale? En plan Con el Flygon Este le debo meter un terremoto Flygon no tiene terremoto Surf Surf es por cuatro Ya, pero no le quita Le quita más terremoto Pero tiene más defensa física Yo creo que surf es mejor Pero No sé Fisura Qué hijo de la madre Menos mal Porque no te ha querido matar Porque no te ha querido matar No lo mata Da igual Pero ahora el estallido no quita nada No, ahora ya no te quita nada ¿Qué? Porque no te Nenito te ha salvado la vida Porque no sé por qué Es que tienes mucha suerte, tío De verdad Millón ¿Cuántos entrenadores han matado ya, tío? Ya está Es ese ese y es este Ya está Sí, es el último El siguiente me ha dicho que con terremoto Sí, terremoto No, terremoto no Excavar, excavar, excavar Pero Millón, que está envenenado Que está envenenado Pero que da igual Que está envenenado Pero que no te quitan nada, nenito Que eres más rápido y lo vas a matar de un excavar El primero va a ser como el Magmar de Meta Día soleado o algo así Eso sí va a ser un problema Si no, nada Nada, ya está ¿Ves? Lo matas de un golpe Vale Y ahora te saca un más cargo Que es por cuatro Si quieres hacerle surf Hombre Madre, pues nada Se muere, ¿no? Sí, debería Aunque tiene mucha defensa física Vale Vale Listo Si, nenito Si es que yo Yo te ayudo Para este men Si podemos curar No, 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 no Todo sin curar, nenito Nenito, la gente quiere Te dejo que gastes dos pociones Si quieres Pero que mira mi vida Mira mi huevo Mira mi huevo Nenito A ver, te han administrado mejor Michu Vamos para allá, nenito Sin curar Es que no vine a curar Nenito, vamos allá Yo me tengo que curar Una poción, nenito Necesito que me sacas nueve muertes, tío Es que son nueve muertes Es que no tengo suplentes Vale, una Ya está, ya está Ya no más Y una super Y una super Otra vez No, nenito No seas puerco Ya está, ya está Vale, vamos allá Magnum Rafael Magnum Pero si es que ni pelea, tío Joder, y me habré gastado yo las pociones ¡Viene Laura! Nada, nada Vale, hay que hablar con estos Ya está, ya está Ya no hay que hacer nada más ¿Esta? ¿Esta? Millo, de verdad Y me he gastado las pociones De verdad, Millo De verdad ¿Ves? Yo te he dicho que no lo hago ¿Por qué te vas andando? Porque no sé si hay algo más No, ¿qué va a haber? Vale, no, ya estamos, ya estamos, chicos Estamos Estamos Vamos a curar Vamos a curar Está ahí Laura Está ahí Laura No, Laura, no Está Laura mística Vamos a por Laura Vale Vamos a por Laurísima de una, tío Que rápilea Laura Me va a sacar primero Pidgeot Así que le destruyo ¿A qué nivel estará, tío? Saca Pidgeot de primera 70 70 70? No creo 65 Vale, vale, bien Easy Pidgeot Easy, pidgeot Rayo hielo Danza pluma Cuidado Nada, nada Me va a bajar el ataque físico Uff, nenito Qué episodio de tensiones En el que no mueres por poco Siempre, como siempre, tío Cállate Cállate, cállate Cuidado ¿Quién le saco? Pata de dignidad Nada, aguantamos bien Bien Primero muerto Saca Wailord Wailord Bien Lo tenemos Vale, le he quitado Gancho alto, cuidado Danza pétalo Lo matas de una O de dos Es que es nivel 64 Loco ¿Qué te ha pasado, millo? Que te veo con cara de De obtuso Camerupto Camerupto Tenemos excavar de Evis Presley Debería de ir bien Nenito El starter es un loco Uy Que era mi cisnito, tío Todo el rato Mi cisnito No, yo no ¡No, ataque rápido! ¡No puede ser, de verdad! Y ve 68, hermano No, es que a ti Te pueden matar Y te hacen amnesia A mí me pueden matar Y justo un Blaziken A nivel 70 Tiene ataque rápido Que lo tenía Mi nilipapo A nivel 20 Millo, he hecho excavar Y se me ha dormido Debajo del suelo No llores, nenito No llores, de verdad O sea, de verdad Qué vergüenza Qué vergüenza Qué vergüenza de todo Es que no paso de jugar Ya sé por qué No grabo más este juego ¿Se acuerda de eso Que vamos a subir capítulo Todos los días? Es mentira No voy a grabar más Este juego en mi vida Nunca Me niego ¿Pero qué ha pasado, tío? Que me deja 30 PS y un Blaziken Que en nivel 70 Tiene ataque rápido Claro que sí, hombre Claro, o sea Luego Ah, me hace hidrobomba Me muero Me muero Ah Nada Esto yo no lo mato a él Claro Ah, que le quito Dos PS Perfecto Le quito dos PS Dos PS Le quito Que no Espérate, Mario Que estoy grabando Y se me está muriendo Todo el mundo Me va a matar de uno Me ha hecho atizar Es que te hace atizar A mí Me hace gancho alto Y te hace atizar Congélalo No lo congela Millo, no lo congela Atizar Vale A ver, te he hecho ataque rápido Quiero decir Millo, no te calientes con el turbito No te calientes con el turbito Que no tiene nada Atizar Qué pesado Sentail Al carré Bien Laura Al carré Bien Pero os dais cuenta Chicos De esto O sea, Neidito De verdad Creo que tú te tienes que estar dando cuenta No está siendo para nada justa esta serie No está siendo para nada justa Solo te gano por los combates Si no llegamos a tenerlo con dentro de nosotros Pero ¿cómo que por los combates? Si no te he dicho en cero Una vez Y los otros Todos los demás te los he ganado yo Nada, nada, nada No, fue Yo he ganado dos Yo ocho Y tú Cuatro O tres No sé No sé cuántas medallas llevamos La verdad ¿Lo pone aquí? Sí, llevamos seis Pues tú cuatro Bueno, pero Luego Soy la bestia Pero también Neidito el bondadoso Uy ¿Por qué aquí hay dos señores? Esto es una reserva natural Lo sentimos Pero no puede pasar Vaya La reserva natural de mis huevos Hanna Millo, ¿qué vas a hacer ahora? Tío, sin Charizard Y sin Flash Ah, que se me han muerto Todos los iniciales Perfecto Pues voy a meter a Kanda El peso es un buen momento Para hacerlo ¿Quién es Gandalf, tío? Mi Girafariz Y se ríe, tío Yo no entiendo Cómo está feliz, tío Nada, gente Hacemos un corte Y ahora que Millo venga De verdad No pasa nada Pues chicos Estamos de vuelta Vamos a acabar el capitulito por aquí Hemos estado un rato Hablando Deliberando Discutiendo Y hemos llegado a la conclusión De que vamos a hacer Una revisión Cada uno Millo Jones Ha revivido a Amigo Al buro de Trico A su inicial Y yo Pues a mi inicial también A Mozo Así que nada Estoy triste, chicos No creo que hayan sido justos La muerte Pero bueno También os quiero enseñar, chicos A este místico Cuidado místico Que tiene poca habilidad Pero Tiene buenas defensas Muy buen ataque especial Buena velocidad Y nada Pues aquí está, chicos Creo que está bien Con rayo y hielo paranormal Le enseñaré rayo Y frío polar Me locos Y nada Próximo episodio Nenito en mi canal Se viene gimnasio Sí Y al siguiente Con Matito en el mío Y tengo miedo Este líder de gimnasio Creo que es el más difícil de todos Sí ¿De qué es? Psíquico Y no tengo nada Se viene el fantasma Así que Bueno, no lo sé Ahora estudiar Adiós